Por la mañana nos trasladamos con mi compañero Bernardo Aguirre a la presentación del nuevo disco de la super máquina musical allá en San Jerónimo La Cumbia Pegajosa, es este nombre que le ponen al nuevo material y también ya tienen pues una producción, una casa disquera nueva y esto fue lo que sucedió Amigos de Adicción Grupera y de Canal 6 nos encontramos el día de hoy aquí en San Jerónimo de Juárez donde se llevó a cabo la presentación del nuevo material discográfico de los amigos de la super máquina titulado La Cumbia Pegajosa y me encuentro con el director musical de esa agrupación, con el señor Adolfo Solís quien nos va a platicar un poco de cómo se llevó el proceso de realización de esta nueva producción Muchas gracias amigos de Canal 6 y gracias a nuestro buen amigo Bernardo por el espacio Pues mira este proceso se llevó desde el año pasado, empezamos a grabar Ha sido un proceso largo porque lo hemos ido haciendo pues de acuerdo al tiempo un poquito que nos ha permitido la agenda afortunadamente este pues logramos concluirlo en marzo antes de que empezara la pandemia pero pues también la pandemia nos vino a un poquito a focalizar los planes de poderlo lanzar antes Tú sabes que económicamente se cayó este pues el sector de la industria de la música y del espectáculo pero hoy pues ya podemos tener en nuestras manos este disco y sobre todo también en las plataformas ¿Qué podemos esperar en esta producción discográfica? Pues esta producción discográfica tiene muchas sorpresas y mucho significado para nosotros porque hay ocho temas que ya habíamos grabado en nuestros inicios allá por el 99, por el año 2000 en donde pues iniciamos nuestra carrera y hoy lo grabamos ya con los arreglos de todo el grupo y aparte de eso pues hay una gran variedad de ritmos hay temas inéditos que ya lanzamos incluso como sencillos antes en internet y que están gustando bastante entonces pues es un disco muy, vamos a decir, muy completo 19 temas y que estamos seguros que les va a gustar esperemos sea así Mencionabas algunas colaboraciones con músicos incluso de la Costa Chica ¿Cómo estuvo eso? Sí, con Nazario Damián del grupo Copalis hicimos el tema El Pichiquí de su autoría y la colaboración con Marcos Cortés que esa ya la teníamos prevista cuando él vivía hace dos años pues de que estábamos colaborando en un tema no se había podido concluir pero nos dimos a la tarea de concluirlo en este disco y poderlo presentar como un homenaje póstumo a nuestro amigo Marcos Cortés de La Luz Roja de San Marcos Con este disco comentabas que emigras a otra productora, a una nueva productora pues es una marca, hoy tenemos ya marca antes eran producciones propias salvo las primeras dos que fueron producciones de en el caso de la Ciudad de México como Marvic Records y como Gallo Records las primeras dos, tres producciones y ahí fueron producciones independientes pero hoy llegamos con Rada Records gracias a Rafael González que nos fue el enlace para estar ahí pues esperemos que les vaya muy bien próximas presentaciones comentaban que el 25 tienen un evento musical tenemos presentación el sábado primero de los mañana sábado en Acapulco en una boda el 22 en la Diana Cazadora en Acapulco un maratón musical festejando a Santa Cecilia pero también para hacer escuchar nuestra voz de que la música viva ya necesita regresar a trabajar el 25 tienen un evento el 25 en Buenavista maratón musical comentabas pues son varios compañeros que están participando ahí en Buenavista los hijos de la B, MT y otros más super olímpicos, opción B y vamos a decir que vamos a participar como siempre lo hemos hecho ahí con los compañeros músicos de Buenavista también tenemos un evento el 29 en Tizlancingo con el favor de Dios esperemos que se mantengan los eventos que todavía están y que la gente se adapte a la nueva normalidad ¿cómo es la nueva normalidad? el 50% de aforo del lugar abierto donde sea con sana distancia las mesas nosotros acordonando nuestra área de trabajo para no tener contacto directo con la gente y de esa forma podemos ir caminando en tanto no haya vacuna pues no va a haber regreso a la antigua normalidad pues esperemos que todo salga muy bien mientras tanto el material ya se encuentra se encuentra disponible tanto en físico como en las redes sociales entonces ¿cuáles son tus redes para que la gente los pueda seguir y escuchar? bueno busquen este material discográfico lo van a tener que buscar Radar Records en Spotify en iTunes en YouTube y en todas las demás plataformas este Radar Records super máquina musical La Cumbia Pegajosa es el título del nuevo disco ¿regalos va a haber ahorita? claro que sí te voy a regalar 5 discos para tu programa perfecto pues ya lo escucharon amigos 5 discos de regalos para las personas que están viendo Adicción Grupera y esperemos que le vaya muy bien ya escuchamos una parte del material y es muy bueno La Cumbia Pegajosa se llama este álbum esperemos que le vaya muy bien de antemano Adolfo muchas gracias y pues estamos aquí gracias a ustedes Dios los bendiga a bailar la cumbia le digo a raza a bailar la cumbia Pegajosa a bailar la cumbia le digo a raza a bailar la cumbia Pegajosa